Durante los próximos seis meses, Denia será el plató de la serie policiaca que una productora diarense está rodando bajo el título de Blanco. Estamos rodando aquí en la ciudad de Denia un cortometraje, va a tener una proyección de seis, siete meses. Es una serie policiaca y por ahora vamos por el primer capítulo. Tenemos colaboraciones de actores de otros pueblos de alrededor, de la comarca, y tenemos la colaboración de equipo técnico también de pueblos de alrededor. La grabación se ha iniciado con una persecución policial que ha obligado a desviar el tráfico de la carretera de Hondara durante varias horas.